Aeropuerto El Dorado Más de 600 efectivos de las fuerzas policiales garantizan diariamente la seguridad de los viajeros En la pista un avión está próximo a partir rumbo a Madrid Y en la bodega de cargas el personal aeronáutico despacha el equipaje de los pasajeros Un paso fundamental es la revisión de las maletas que realiza la policía antinarcóticos Asistidos por dos caninos para cada vuelo Muy bien, vamos, Arnold Eso es, por ahí Eso es, muy bien Entonces los oficiales apartan el equipaje sospechoso Para una revisión exhaustiva en presencia de su dueño Un ciudadano holandés que viaja de regreso a Europa En el caso de los pasajeros como él que son extranjeros Se le deja claridad de que si él entiende el procedimiento a seguir Entonces el pasajero no manifiesta que sí Que él entiende y que está de acuerdo en que se ha revisado su equipaje Ahora, ¿dónde vas? Me voy a Madrid ¿Vas solo? Sí ¿Vive allá? No, no, yo vivo en la República Dominicana ¿De vacaciones? Sí, no, sí, sí Perdió a mis hijos en el año Entonces hice un viaje ahora Primero a Colombia, ahora a Madrid ¿Está cerca de ellos? ¿Está cerca de tu pago? ¿Cerca? ¿Cómo, cerca? Ahí ¿Sí, yo lo vi? Ah, bien ¿Tiene el parado? No, no, no ¿Qué cosa? No, no, no Tiene que controlarlo, ¿eh? Caballero, vamos a realizar el procedimiento Sí, 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 por favor Por favor, verifique Para que observe a esta anamalia Este equipaje al parecer tiene algo en la parte interna Sí, fortificado, pero no es droga No puede, ¿entiendes? Exactamente No, no, no Vamos a verificar eso Vamos a ver unas pruebas de cámarco y verificamos Porque eso no puede ser Porque yo sé que no es ¿Entiendes? Sí Háganlo test Verificamos ya No hay problema Lo único que le vi extraño fue que sudaba mucho Siempre está muy tranquilo Siempre está conforme con el trato que le brinda la policía Con el procedimiento que estamos realizando O sea que trata como de despistarnos En todo momento Con su tranquilidad En este caso en particular vemos que esta maleta estaba muy bien trabajada Porque el personal está muy bien capacitado para realizar estas inspecciones Demoró un poco para poder abrir el fondo de la maleta Cállalo Cállalo a hacer que se mire lo que estamos extrayendo de su equipaje Sí, sí, sí Cuando llegamos igualmente evidenciamos que hay un plástico o un papel negro Entonces ya cuando se logra llegar al fondo de la maleta podemos verificar que se ve una coloración blanca también Cállalo Cállalo, estas son las dos pruebas de campo que nosotros tenemos Esta, la que señala el punto verde Nos da positivo para heroína La que nos da coloración azul es positivo para cocaína Vamos a verificar Sí, testalo por favor Un nuevo vuelo internacional rumbo a México se prepara para partir Entre los pasajeros El comando antinarcótico se encuentra sospechoso a un joven de 21 años de edad Espérenme un momento Y aunque los agentes han detectado que va con dos compañeros de viaje En la intensa circulación de gente ellos logran eludir los controles Teníamos tres pasajeros que transitaron inicialmente por el ingreso al muelle internacional Una vez pasaron migración, pasaron los filtros de seguridad Cada uno de ellos toma un rumbo diferente Y solamente uno de ellos es perfilado por nuestro equipo Se procede inmediatamente a realizarle el body scan Arrojando positivo Si ese señor tenía sustancias estupefacientes Lo más probable es que la persona con la que él está viajando también Crecía un poco más el perfil de las otras dos personas Para que también fueran posibles pasantes Yo se lo vi hablando con esas dos personas Y le dije ¿Viene con alguien? Me dijo no ¿Usted no sabe por qué no hace las cosas? No, no ¿Usted no sabe por qué no? Señor, usted está en estos momentos No está en condiciones para venir acá a exigir ¿Listo? Haga silencio ¿Listo, señor? Usted acá no está en condiciones de exigir nada ¿Listo? En el momento en que ya se hace la inspección Del poco equipaje de mano que llevaba Entre ellos llevaba la reserva de su etiquete Encontramos que viajaba con dos personas más Ya sabíamos que viajaban en el mismo vuelo Procedimos entonces a la búsqueda de estas dos personas ¿Lleva maleta de oiga? No, solamente ¿Solo esa maleta? ¿Cuánto le costó su etiqueta? Como un millón seiscientos ¿Lo pagó en efectivo con tarjeta? En efectivo la fundación no se acometró Con una fundación de jóvenes indígenas Le trabajamos con derechos en manos De viajar con su compañero Vamos a realizarle un control Por parte de la Policía Nacional Verificando que nos lleve cuerpos extraños Dentro de su organismo Ya se sienta y ya lo llamo Señores, ¿cómo están? ¿Me permite las cosas? ¿Acá está la madre? ¿Me permite no un juez con esta madre? ¿Él era su compañero? ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya la sé? Finalmente el equipo antinarcóticos Logra dar con los dos pasajeros Que están buscando En la sala de reconciliación Uno de los filtros de seguridad Donde se revisan las maletas perfiladas Los agentes antinarcóticos Encontraron una sustancia sospechosa En el doble fondo de una maleta Perteneciente a un pasajero holandés Y ahora se disponen a comprobar Si se trata de estupefacientes Esta es la primera prueba Eso es lo que le trajimos a su equipaje Esta es prueba para verificación Si es heroína Si era tonalidad verde Sería positivo para heroína ¿Listo? No arroja ninguna tonalidad Vamos por la de cocaína ¿Listo? Bueno Esta es la verificación Si la sustancia que usted tiene ahí Es cocaína ¿Listo? Sí, sí Caballero Lo que usted lleva en este equipaje Da positivo para cocaína Eso es lo que lleva aquí en este equipaje Como usted lo ha podido observar Esa es la sustancia que nosotros extraímos Y como yo le expliqué Es positivo para alcaloide En este caso cocaína El pasajero nos aduce Que no conoce la procedencia Que eso no debería estar ahí Y que él no guardó la droga dentro de la maleta A partir del momento Usted se encuentra capturado Por las autoridades colombianas Por la policía nacional Tiene derecho a guardar silencio Se le informa que ya queda capturado Se le van a conocer sus derechos Y a preguntarle si él entiende El motivo de su captura Y lo que le está sucediendo ¿Entendió sus derechos? Sí, sí ¿Tiene alguna duda? No, preguntas no tengo No, no, no las tengo También déjeme llamar a mi esposa Y dame una pegada Porque mira Ok No hay problema Entonces entendió sus derechos Caballero Me permite por favor Su otro equipaje Lo verificamos también Por último la pieza Procedimos en este momento A revisar su maleta de mano Ya que también lleva un equipaje De características muy similares El caballero también Tiene una sustancia blanca Similar a la del anterior equipaje ¿Listo? También va a ser objeto De verificación Por parte de la policía colombiana Sí, sí Al hacer la revisión Igualmente encontramos Que en el fondo Se encontraba muy grueso Entonces podemos denotar Que el pasajero Llevaba droga En su maleta de bodega Y en su maleta de mano ¿Está bien? Manos atrás Sí El aeropuerto internacional El Dorado Está en constante actividad Con 27 aerolíneas diferentes Que trasladan 28 millones De pasajeros al año Y para garantizar La seguridad De las millones de maletas Que se trasladan Es necesario Un complejo sistema De transporte y monitoreo El aeropuerto del Dorado Es un aeropuerto De última generación En cuanto a sistemas De seguridad Sistemas de monitoreo De equipaje El sistema De manejo de equipajes Es un sistema De bandejas Donde cada maleta Va en una bandeja Individual Para que haya Una agilidad mayor En los filtros De seguridad Puede procesar 10.200 maletas por hora El 100% de las maletas Van a pasar Por las máquinas Del escáner El escáner Solo determina Que esa maleta Lleva una contaminación Esa imagen De la coil El escáner Es enviada A una pantalla De computador Donde una persona Confirma La presencia De un objeto extraño Son básicamente Scáner Que manejan Dos dimensiones Los de nivel 1 O tres dimensiones Los de nivel 3 Este sistema Que se instaló En el aeropuerto El Dorado Que garantiza La esterilidad De todos los equipajes Que llegan a los aviones Que salen de aquí De Bogotá En el vuelo AB-22 Va uno de camisa verde Y uno de camisa amarilla El comando antinarcóticos Capturó a un joven Que iba ingerido Con cápsulas de cocaína Se lo pudo vincular Con dos pasajeros más Que también Fueron detenidos ¿Él era su compañero? Sí Se trataba De dos hermanos Que viajaban En compañía De este otro joven Que ya se le había detectado La sustancia estupefaciente Que tenía dentro De su organismo Vienen de una comunidad Indígena Decían Que estas personas Iban a realizar Obras de caridad Tenían una fachada Excelente Para poder ir a México ¿Qué quiere? Puede llamar El general Barón Es que nosotros Estamos en la zona Del Cauca Con derechos humanos Tranquilo Trata Vamos a hacer Procedimiento normal De este loco ¿No? Sí Listo Se procede a realizar La placa abdominal Para verificar Que dentro de su cuerpo No haya ningún organismo Extraño Tome asiento caballero Siga por acá señor La misma posición Por favor Y se corrobora Que efectivamente Dentro de su cuerpo Llevan algún tipo De estupefaciente Al parecer cocaína Este fue un caso En el que se dan Tres capturas En un mismo vuelo Muchas de estas personas Salen muy confiadas De que Si se van en grupo Al momento en que Cojan una sola La policía se va a distraer Ellos creen No Si cogen uno Los otros dos Vamos a poder pasar Estas mal llamadas Las mulas No se percatan Que una persona Puede estar Ligando a la otra Al parecer En la placa abdominal Se le hagan sustancias En su organismo Detenido Por la policía nacional ¿Entiende Cuáles son sus derechos Como capturado? ¿Sí? Lo que no tengo Conocimiento Es que Yo que llevo O por qué Estoy acá Se quedan Unos cuerpos Extraños Dentro de su organismo Al parecer Este Perfección ¿Esto? Eso es un delito Es ley 30 Al momento de realizarle Y leerle Los derechos Del capturado A estas personas Fingen Que no entienden nada Se quedan como Anonadadas Para hacernos Entorpecer Nuestro trabajo Aunque su plan Ya ha sido frustrado Los tres detenidos Se resisten A confesar La cantidad De cápsulas Que han ingerido Ellos manifestaban Que en realidad No tenían conocimiento Exactamente De cuántas cápsulas Habían consumido Porque no sabían Si los habían drogado Si era que les habían Dado alcohol La verdad Para mí Fue muy poco creíble La versión Que ellos dan Acerca de que No tenían conocimiento Yo considero Que tienen pleno Conocimiento De qué es lo que Están consumiendo A quién tienen Que entregárselo Bajo qué forma Tienen que hacerlo Ahora es imprescindible Determinar cuántas cápsulas Llevan Y con qué droga Para proceder A su expulsión Cuanto antes Es muy peligroso Para estas personas Entonces es por esto Que inmediatamente Se llevan al hospital Para que bajo La supervisión médica Estas personas Puedan expulsar Estos organismos Extraños De su cuerpo Ya que Donde alguna De estos cuerpos Extraños Lleguen a dañarse Dentro de su organismo Pueden causarle la muerte En la sala de reconciliación Los agentes capturaron A un pasajero holandés Que viajaba Hacia Madrid Cortando cocaína camuflada En el doble fondo De sus dos maletas Viaja solo ¿De dónde viene el caballero? Ahora viene de Cartagena ¿Cartagena? Sí Ah, ok ¿Destino final? Madrid era Tierras paradas Quieto Yo quiero llamar a mi mujer Sí Esto es importante ¿Entiendes? Yo no he jugado Porque yo necesito No he jugado Ahora Obviamente Los oficiales todavía Tienen que verificar Que el pasajero No lleve estupefacientes En el interior De su cuerpo Y para eso Lo trasladan A la sala de bodyscan Completamente quieto ahí Sí Quieto a ti El control Resulta negativo El siguiente paso Es el traslado Del pasajero holandés Para ponerlo a disposición De la justicia colombiana Mi hijo se murió En el 16 de enero En un clínico En la República Dominicana Yo tengo cuentas A pagar Un hombre Quiere ayudarme Dice No, no Voy a ayudar No pasa nada Porque es una cosa Química Entonces No pasa nada ¿Entiendes? Yo te pago bien Por eso No pasa nada Ahora estoy Con sorpresa Porque Mira Estoy aquí Y saben Y yo no puedo Habitarlo No tengo palabras No tengo palabras El ciudadano holandés Fue hallado Con más de 5 kilos De cocaína Repartidos en dos maletas Con doble fondo Por este motivo Podría recibir Una pena De hasta 30 años De prisión Un equipo de operaciones De un aeropuerto Involve a toda la parte Seguridad aeroportuaria Tenemos la parte También de servicio De extinción de incendio Que esto es la parte De bomberos Ya nos encontramos Aquí en la estación Tenemos un equipo Muy especializado También en lo que es El control del peligro aviar Y fauna silvestre Tenemos los últimos Equipos de tecnología En este aeropuerto El aeropuerto El aeropuerto El Dorado Cuenta con un cuerpo De bomberos Compuesto por más De 70 hombres Capaces de llegar En un minuto Y 45 segundos A las posibles Alertas de siniestros Vamos a encontrar Los bomberos A la hora establecido En Delta A la altura De la Esta pantalla Es un elemento Adicional Que solicitamos Para las máquinas De El Dorado Nos dicen Donde hay mayor Concentración de temperatura El recalentamiento Del tren En este caso La parte más blanca Está a un lado Nos va a permitir Determinar Cuál es La concentración De temperatura De los sitios Donde hay más Concentración de temperatura Lo más probable Es que determe Toda la pista Muchachos Vamos a equipar muy bien Espera la extensión Y sobre la torre de control El movimiento Los despegues Y los aterrizajes De las aeronaves Aquí en Bogotá Es bastante alto Entonces Bajo esas circunstancias Constantemente Nosotros tenemos Que estar haciendo Obviamente Que monitoreamos Nuestros equipos Y tienen que quedar Nuevamente equipados Nuevamente Condicionados Para atender Con la posibilidad de emergencia Cada mes Aproximadamente Un millón Ciento noventa mil Personas Entran y salen De Colombia Y casi El 60% Lo hace A través Del aeropuerto El Dorado Convirtiéndolo En el principal Flujo migratorio Del país Un hombre Que pretendía Volar Hacia México Es retenido Por el comando Antinarcóticos En su equipaje De mano Los agentes Advierten Algo sospechoso En su computador Por parte De Policía Nacional De Antinarcóticos Vamos a realizar Un procedimiento De control A los elementos Que usted lleva En ese momento Para su posesión Este computador Es suyo ¿Cierto? Encontramos Un computador Portátil Con características Algo extrañas Una pantalla Bastante ancha En comparación De lo normal El computador Se encuentra En normal funcionamiento El computador Estaba en un estado Muy normal Sin embargo Continuamos Con la duda Del por qué La pantalla Se notaba Tan gruesa Por lo que Tomamos la decisión De hacer La apertura Del mismo Iniciando Obviamente Por la pantalla Que era lo que Notábamos más grueso A quitarle Cada una De sus tapas Para ver Qué era lo que Contenía por dentro Al despegar La pantalla Identificamos Láminas Que venían Forradas En un tipo De papel Metálico Que contenían Bolsas Muy delgadas Con sustancias De forma Polvirulenta Muy bien Vamos a hacer Una prueba En Alcotex Si lo que Usted contiene Dentro de esta barra Es un tipo De sustancia Estupefaciente Al parecer Cocaína Va a dar Un tono Azul celeste Muy bien Caballero Positivo Para cocaína A partir de este momento Usted queda capturado Tiene derecho a guardar silencio Tiene derecho a un abogado Si no tiene dinero Para pagar uno El Estado le proporcionará uno ¿Entienden sus derechos caballero? Si señor Muy bien Entonces a partir de este momento Vamos a iniciar con su proceso De judicialización Y posteriormente Será entregado A disposición De la Fiscalía ¿Tiene celulares? Es ¿Solo ese? Si señor Acá contra la pared Por favor No señor caballero Ahorita cuando estemos En la estación Puede sacar Los números que desee Y puede hacer la llamada Muy bien El equipaje de mano Generalmente Va contaminado El equipaje Más no el contenido En el equipaje de mano Encontrar equipos electrónicos En un equipaje de mano Contaminados Es muy poco común El inspector debe ser muy sagaz Debe tener la mente muy abierta En cualquier lugar Que se pueda camuflar la cocaína El traficante El traficante lo va a hacer El pasajero fue capturado Cuando intentaba Trasladar Más de 700 gramos De cocaína Camuflada en el interior De su computadora portátil Por ese delito Podría recibir una pena De 8 a 12 años De prisión El aeropuerto El Dorado Cuenta con 35 puestos de migración Donde además de revisar La documentación De los pasajeros Se verifica que no tengan Cuentas pendientes Con la justicia colombiana Y de otros países Muchas gracias Anualmente se detiene A cerca de 600 viajeros Que tienen órdenes De captura puntuales vigentes Se trata de un trabajo En conjunto Con la Organización Internacional De policía criminal Conocida como Interpol Hay personas O delincuentes Transnacionales Que con pasaportes Que han sido hurtados En algunos países Pretenden ingresar a Colombia El sistema migratorio En Colombia Está conectado A las bases de datos De Interpol Está conectado A las bases de datos De antecedentes Que maneja La Policía Nacional De Colombia Y a un sistema De alertas Que nos permita Efectivamente Identificar Aquellos viajeros Que tienen requerimientos De carácter judicial ¿Tiene una orden de captura Por privaricato? ¿Tiene un accidente? No No El sistema arrojó la alerta Donde nos decía Que el señor Tenía una orden de captura Vigente Por el delito De privaricato Cuando una persona Está ingresando Por el aeropuerto Internacional del Dorado Y tiene algún inconveniente jurídico Pues de inmediato Hablamos con la policía aeroportuaria Cuando tiene que ver Con temas de Interpol Pues efectivamente Con nuestros enlaces De la policía de Interpol En Colombia Iniciamos de inmediato A hacer las detenciones Administrativas Como Migración Colombia Justo calificado Y el domicilio Y hacer las detenciones Ya de capturas Con la policía nacional De Colombia Señor, buena noche ¿Dinero es efectivo Que traen la parte Donde la perra Me está marcando? No La billetera Además de evitar El tráfico ilegal De estupefacientes Otra arista En la seguridad Del aeropuerto El Dorado Es el control De la entrada Y salida De mercancías Y dinero en efectivo Que debe realizarse Según contempla La ley colombiana Hasta luego ¿Dónde viene? De España ¿Motivo su viaje? Vengo a pasear ¿Dinero en efectivo? ¿Dólares? ¿Euros? Sí, tengo ¿Cuánto traen? 5 mil Como 4 mil ¿Nada más? ¿Euros o dólares? O euros El control de pasajeros Corresponde a un proceso De inteligencia En el cual La información 72 horas antes Del despegue del avión Permite conocer Qué frecuencia De viaje realiza Qué tipo de perfil Tienen en Colombia Si paguen puestos No paguen puestos Si viajan en primera clase Si no en primera clase Y aquellas personas De difícil entendimiento De lo que es su operación O su actividad Pues son sujetos A revisiones profundas Para entender Si están trabajando Como mulas Ingresando dinero Al país O armas Aquí viene Colombia Este Vengo a hacer compras A hacer unos pagos ¿Cuánto dinero Tiene en el momento? Este Bueno ya con el Yo declaré 25 mil 700 Pero como ya hice ¿Ese es tu dinero? Sí, es mi dinero ¿Dónde proviene ese dinero? Yo soy empresaria Tengo dos estéticas Una clínica de belleza En realidad Dependemos muchísimo Del aporte de inteligencia A Estados Unidos Y de otros países vecinos Que nos informan Cuando alguien viene Con dólares México muchas veces Nos da información De que alguien Está viajando Con volúmenes De dólares No explicables Nadie puede viajar Por más de 10 mil dólares Sin dar información A la aduana De cuál es el objeto De esos recursos Y a qué los va a destinar Y cuál es su puente Cabrera Cabrera Buenas noches ¿De dónde viene el señor? De Miami ¿A qué ciudad del país se erige? Ahí está ¿Dinero en efectivo Que traigas en este momento a Colombia? ¿Dólares? ¿Euros? Tengo mi dinero Sí ¿Cuánto aproximadamente? Sí, menos de 10 mil ¿Cuánto es menos de 10 mil? Nueve Nueve mil ¿Seguro que tiene esa cantidad? Sí Totalmente seguro Si vamos a un conteo Tengo 10 mil Es mi dinero Sí, tiene 10 mil ¿Qué es lo que se puede entrar? Sí, ok Me asegura que solo tiene 10 mil ¿Me acompaña por favor? Ahora un pasajero duda Al informar la cantidad de dinero Que transporta Si los revisores encontrasen Que lleva una suma mayor A la permitida Podría perder una parte Los funcionarios de migraciones Están frente a una situación atípica En el aeropuerto El Dorado Deben organizar el traslado Y la deportación De ocho ciudadanos de Bangladesh Que fueron detenidos Por portar documentos falsos Verificamos la documentación Y esta carece de validez En el sentido de que Tiene algún tipo de falsedad Estos señores anteriormente Habían estado en Brasil En la condición de refugiado Hacemos contacto Con las autoridades brasileras Y se acuerda Que ellos nuevamente Los van a acoger Ok Recibe una llamada De la regional Antioquia Vamos a prestar el apoyo Para hacer el traslado De ocho ciudadanos de Bangladesh En la ruta Bogotá-Leticia Y allá le vamos a hacer entrega De estos señores A las autoridades migratorias De Brasil Yo había pensado enviar A un funcionario Bilingüe Porque estos señores Hablan inglés Y que tenga experiencia Yo había pensado Que Edwin nos podía apoyar Con el tema Entonces así lo podríamos ubicar Sí, perfecto Acá sentado Hola Edwin Feliz viaje Que tengan un feliz día Gracias ¿Cómo estás? Hola Efe ¿Cómo estás? Ahí está la documentación Son ocho ciudadanos Están los documentos de viaje Entonces para que usted vaya A la aerolínea Y haga todo el trámite de cheque Yo he trabajado Estos casos de deportación Ya varios años atrás Tengo la experiencia necesaria Para realizar este tipo De acompañamiento Y custodia A estos ciudadanos Que van a ser deportados Le entrego Ocho pases de abordar Vuelo Bogotá-Leticia Tres de la tarde Debe estar en sala La incertumbre mía Es llegar y poder Comunicarme con ellos Para explicarles Lo que vamos a hacer ahorita Hola Efe Buenas tardes Los oficiales de la aduana Revisan a un pasajero Sospechado de querer Ingresar al país Con un monto de dinero Mayor al permitido ¿Cuántos días Va a permanecer acá en Colombia? El jueves Las personas Que llegan Con más de Diez mil dólares Al país Pueden pasar Un momento Muy incómodo Se verifica Todo al respecto De ellas Para tratar de entender A qué están vinculadas Tocas para la Estos son diez Me olviden que además Traía un sobrecito Con dos mil dólares Que se dieron Para mi familia Un tres Un siete Un ocho Un ocho Un ocho Un ocho Un doce mil Dos mil dólares La norma Colombiana Exige que toda persona Que ingrese al territorio nacional Puede traer La cantidad de dólares Siempre Que sean declarados Si usted Si usted trae Dos mil dólares Y no los declaró Es motivo De retención De este dinero Se le devuelven A usted Los diez mil Y sobre estos dos mil Usted va a pagar Una sanción Si usted los hubiese Declarado No habría motivo De retención ¿Sí? ¿Es un error mío? Sí, sí Finalmente Finalmente El procedimiento Confirmó Que el pasajero Llevaba un excedente De dos mil dólares Vamos a pasar Por el escándulo Por esta infracción El castigo fijado Por la ley colombiana Es la confiscación De los dos mil dólares Y una multa Del cuarenta por ciento Sobre esta cifra En el aeropuerto El Dorado Los decomisos De dinero A lo largo Del año 2014 Superaron Los cuatro millones De dólares La mayoría Fueron ciudadanos Mexicanos Que llegaban Con dineros Entre doscientos Cincuenta mil Y los trescientos mil Dólares ¿Cuánto dinero En este momento? En migraciones Los oficiales Han detectado A ocho ciudadanos De Bangladesh Que pretendían Dejar el país Con documentos falsos Ya están listos Todos los pasabordos De los señores Vamos a aportar Bangladesh Is now many problems And I know A people in Bangladesh Two political parties Many problems My ID card is false He said It's no problem Just go And you come back No problem This person I pay the five hundred dollars And he gave the ID card So my last Fifteen months I stay In Brazil El destino final Que quieren alcanzar Es Estados Unidos El sueño americano Ahora el oficial De migración Los escoltará De regreso A la frontera Con Brasil Ok Now we're going to go To the plane And we're going to fly To Leticia Ok I have to Give it to the Brazilian authorities Y ahora los ocho ciudadanos De Bangladesh Se encaminan Al próximo vuelo Que los dejará En la frontera Con Brasil Allí se definirá Cuál será Su destino final El equipo antinarcóticos Realizó tres capturas En un mismo vuelo ¿El eres su compañero? Si Dos hermanos Y un amigo Que pretendían Viajar a México Ahora los pasajeros Fueron trasladados Al hospital En Gativá Su proceso judicial Está suspendido Hasta que expulsen Las cápsulas cargadas Con estupefacientes Ilegales En esta ocasión Nos llegaron Tres pacientes Con gesta De cuerpos extraños En un número Aproximado De 35 a 45 cápsulas Cada una Están a la espera De la expulsión total Para poderles tomar Su debida placa Y poderles Definir la salida Respectiva Lamentablemente Me tocó hacer algo Que no quería hacerlo Pero que me obligaron Las amenazas Comenzaron Vía telefónica Me llamaron Y pues Comenzaron a decirme Dónde vivían mis papás Qué hacían Me dijeron Que si yo no Hacía las Las acciones Que ellos querían Pues Tomaban represalias Hacía a ellos Y así a mí Pues me dijeron Que Que tenía Que asociarme Con ellos Que si nosotros No trabajamos Para ellos Yendo a Supuestamente A médico Hacer negocios Que corría Riesgo mi familia O que mis papás No podían seguir En el pueblo Lo corchan a uno Y uno ya como que No encuentra Otra salida Yo prefiero Yo prefiero estar En una cárcel O pues Haciendo cosas Indebidas A ver Mi familia Muerta Entonces yo Actué De esa De esa forma No porque quisiera Sino por Por ya Porque me sentí Sometido Siéntate Por favor Se aprovechan De la gente Que es vulnerable Que tiene familia Y se aprovechan De eso Para Alcanzar Sus objetivos De De delincuencia Me dijeron Que tenía Que viajar Acá A Bogotá Nos tuvo Ir a un hotel Y en ese hotel Ingerimos Las cápsulas Con Como ellos Nos dijeron Que las ingirieran Yo en total Ingerí 41 cápsulas No se muevan Ya cada uno Nos tocaba De cierta cantidad Y entonces Para mí Eran 45 Entonces Esas fueron Las que ingerí Ingerí 37 Pero entonces La meta mía Tenía que ser Un kilo Porque No nos servía Y ellos hicieron A la manera Ellos los tiquetes Todo Consiguieron Todo Y dijeron No, ustedes Se van así Y así No las creían Porque no sé Era como Como sueño Como un sueño Que Que decían No, esto no No puede ser Algo que No uno No puede imaginar Ni Ni cree Ellos Estratégicamente Le meten Unosicología Le dicen Que Eso no va a pasar Nada Y cuál es La estrategia De si nos Prueba la policía Que es lo que Teníamos que decir Y aprovechando Que nosotros Éramos indígenas Que íbamos a un evento A México De pueblos indígenas De Latinoamérica Y a la vez Que íbamos De turismo En estos días ¿Está capturado Señor En este momento ¿Listo? El día que me capturaron El día de ayer Pues yo pensé Que ya O pensé Que la vida Ya se me había acabado Que hasta aquí Habían llegado Mis sueños Pues en el momento De tráfico De estupefacientes Algo que no quisieran Contar a sus padres No en el momento No lo hemos hecho Porque sería Un golpe duro Para ellos Entonces Hemos preferido Reservarnos Esta situación De contársela No, no No lo hace Pues porque mi papá Es enfermo Y ya está Pues ya tiene una edad avanzada Y yo sé que él no aguanta Que yo esté en la cara Yo sé que él se muere A lo que yo le cuento ¿Qué tal es el tumor? Mi madre Es ama de casa Mi papá agricultor En el momento Mi madre Está padeciendo Una enfermedad crítica Que es cáncer Y Pero Le pido a Dios Y le encomiendo Para que Que me la bendiga Y me le dé mucha fuerza Y salud Para que salga adelante Y también le pido Que me dé la oportunidad De salir lo más pronto Para poder yo Estar al lado de ella Las esperanzas Son pocas Pues si uno tuviera plata Y uno fuera como que Entonces de verdad Un narcotraficante El dueño De un negocio De esos Uno tendría mucha plata Para pagar a un abogado Pero no Simplemente es un Me dicen un títere de ellos Finalmente Se determinó Que los jóvenes Llevaban casi 800 gramos De cocaína líquida Cada uno Por este delito La legislación local Podría imponerles Una pena De hasta 12 años De cárcel Cuando el narcotráfico Coge ventaja Cada vez es más difícil Combatirlo Y el esfuerzo Tiene que ser Mucho mayor Yo pienso que En un solo año Se pueden estar invirtiendo Entre 180 O 200 millones De dólares En lucha Antidrogas En el país La compañía De antinarcóticos En uno de los puertos Asentados Aquí en esta ciudad De Cartagena Logra determinar Que cerca A una de las embarcaciones Flotaban tres tubos Estilo torpedo Y allí se encuentran Aproximadamente 272 kilos De cloridad De cocaína Hoy somos Un país Experto Y creo que por eso Es que Nos hemos convertido En ejemplo Ante el mundo En la lucha Antidrogas El aeropuerto El Dorado Es uno de los Más seguros De Latinoamérica Por los controles Que ejercemos Los grupos Al margen De la ley De narcotráfico Se dedican A buscar Ciertas características De personas Los pasantes Tienen características Especiales Y repetitivas Comunes Inicialmente Lo conseguía muy fácil En las personas Digamos que entre los 20 Y los 30 años Que se arriesga Un poco más En la vida Posteriormente Se dieron cuenta De que estábamos Capturando bastante Con ese tipo De comportamiento Ese tipo de perfil Y ellos buscan Otro tipo De personas Y hoy en día Es tanto el control Al pasajero nacional Que ellos se fueron Desplazando también Al pasajero Con otras nacionalidades Tiene algo En la parte interna Sí, es justificado Pero no es droga No puede ¿Quiénes? Uno no puede determinar Que ellos tengan Alguna modalidad Digamos Preferida El número De personas Que viajan Es bastante grande Los itinerarios De los vuelos Internacionales También son bastantes Y ellos aspiran A que puedan Eludir algunos controles ¿Lleven a su compañero? ¿Sí? Eso Ellos pueden enviar Dos, tres pasantes En un vuelo Y seguramente Aspiran a que solamente Se coja uno Y dos Terminen logrando éxito En pasar la droga ¿Yo qué llevo? ¿Por qué estoy acá? Se dejan Unos cuerpos extraños Dentro de su organismo Al parecer Es que puede decir ¿Listo? Eso es un delito Es muy importante El papel que desarrolla La policía antinarcóticos Dentro del esquema De seguridad Del aeropuerto Es así que nosotros Controlamos Todas las salidas Internacionales Más los vuelos críticos Con eso nosotros Estamos ayudando A la prevención De los otros países Que no entren En droga A esos países Es así como Los resultados Son tangibles Palpables Demostrables